Qué lindos que están estos estuches y estos anteojos de esta diseñadora, modelo, que sigue siendo número uno en nuestro país y en el mundo. Estoy hablando de Valeria Maza y estoy hablando sin duda de Centro Óptico Cañada, ya que son estas propuestas las que han elegido para nuestro programa. Miren lo que dice este anteojo. Maravilloso, divino, con la patilla amarilla en caray, animal print, divino. De esta diseñadora, como les decía, modelo, sabe lo que le queda bien a la mujer. Es ideal poder saber qué es lo que nos favorece. En este caso, dos opciones. Patillas amarillas y este otro, animal print, también redondo, en caray, espectacular. Quedan fabulosos realmente. Y bueno, les propongo y los invito a todos, mujeres y hombres, a conseguir distintas líneas de primer nivel en Centro Óptico Cañada. Y a ustedes chicas, la línea Valeria Maza. Y a ustedes chicas, la línea Valeria Maza Y a ustedes chicas, la línea Valeria Maza. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!